La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy martes 2 de febrero, cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor, pero también la jornada mundial 25, jornada 25 de la vida consagrada. De manera especial oramos por los consagrados y consagradas. Saludamos también a quienes nos siguen a través de Radio ABC en los 540 AM, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Oramos por los difuntos Josefina Grullón, Rubén Darío Belén, Mari Corniel, Manuel Antonio Gómez, Mario Núñez, María Eduviges Tavares, Juan María Siri, Catalino Brito, Lázaro Lai, Juana de Jesús Santos y Alejandrina Taveras. Que alegría que esté con nosotros para presidir esta celebración el Padre Marcelino Mieses de la Parroquia Nuestra Señora de la Fe del Ensanche La Fe. También está coordinando la pastoral juvenil y de adolescencia del Distrito Nacional. Así es que gracias Padre Marcelino, puesto de pie, iniciamos la Eucaristía. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, luz del mundo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, celebramos hoy la fiesta de la presentación del Señor. Le pedimos al Señor que siga iluminando los corazones de sus fieles para que podamos ver claro el camino que nos conduce al Padre. Por eso, iniciemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Luz del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Luz que vienes a iluminar la oscuridad de nuestras tinieblas del pecado y del error y de la muerte. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor cantando. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pásalos por el amado. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo. Tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por el amado. Dios todopoderoso y eterno, rogamos humildemente a tu majestad que así como tu hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor. Mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a plata y a oro, refinará a los hijos de Leví y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. El Señor, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita. Había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, un saludo muy especial a todos los que siguen esta Eucaristía a través de los medios de comunicación, Radio ABC, Vida 105.3, Televida, el canal católico de la familia. A todos ustedes, llegue la bendición del Señor a través de esta Eucaristía. Hoy, celebramos la fiesta de la presentación del Señor. Y esta fiesta, de manera especial, cuarenta días después de celebrar el acontecimiento de la Navidad, todo el acontecimiento de la manifestación de la epifanía del Señor, hoy nos juntamos, nos reunimos delante del altar para presentar a Jesús. Jesús es presentado por sus padres en el templo, y así lo prescribía la ley de Moisés. Todo primogénito varón debe ser presentado. Y celebramos también la purificación de María Santísima. Y también celebramos la fiesta de la luz, de la candela, la candelaria. Y hoy, como decíamos al principio, en la munición de entrada, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y este año tiene como lema, La Vida Consagrada, Parábola de Fraternidad para este Mundo Herido. ¿Por qué la vida consagrada en este día? Porque, así como fue presentado Jesús en el templo, el Dios con nosotros, así mismo Dios se vale de hombres y mujeres, para que muchos le conozcan. Esos hombres y esas mujeres que entregan su vida al Señor, pero a la vez son signos del reino aquí en la tierra. Tantos hombres y tantas mujeres que se entregan al servicio de los demás, a los pobres, a los desposeídos, a los que son menos considerados en la sociedad. De manera que hoy tengamos muy pendiente a todos los religiosos y religiosas. Tal vez ustedes han tenido experiencia de encontrarse con alguno o con alguna. Ore por ellos, para que en la misión que el Señor les ha encomendado puedan ser valientes y puedan permanecer fieles. Hoy también, esta presentación del Señor nos habla de cómo Jesús entra en el templo y es dado a conocer a todos los pueblos como luz. ¿Por qué luz? Porque el pueblo que caminaba en las tinieblas, nos dice el profeta Isaías, ha visto una gran luz. Quien tiene a Jesús, tiene la luz. Quien anda con Jesús, no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Jesús es presentado con un cuerpo semejante al nuestro. De manera que nuestro cuerpo en Jesucristo también recobre esa dignidad de Hijo de Dios. Si por el antiguo pecado de Adán y Eva nos vino la ruina, por Jesucristo nos viene la salvación. Estábamos perdidos y éramos incapaces de volver al Señor, pero por Jesucristo se nos ha dado acceso al cielo. Por eso damos gracias a Dios también. Hoy he presentado a Jesús en el templo y les reconocen Simeón y Ana. Cuando el Señor llega a nuestra vida, puede ser un acontecimiento, puede ser a través de un hermano, somos capaces de reconocerle. Solo quien se deja llenar del Espíritu Santo es capaz de reconocer en el otro la presencia del Señor. Y por eso el otro es mi hermano. Por eso el otro es importante, porque Jesús también se hace presente en esos hermanos que están a nuestro lado. Descubrámoslos. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia para descubrir a Jesús que sale a nuestro encuentro. Busquemos la manera de desterrar de nosotros toda oscuridad. La oscuridad en la Biblia es signo de pecado, signo de bajeza, signo de ser barro, porque cuando se habla de pecado, se habla de oscuridad, es signo de apartarse de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser luz de las naciones. Que nuestras obras, que nuestros actos, que nuestros pensamientos, que nuestra forma de obrar llegue a los demás como luz. Que nuestras palabras puedan ayudar a que otros se encuentren en el camino. Que siguiendo a Jesús nos dejemos también nosotros purificar, así como lo hizo María a su madre. Que el Señor nos dé la gracia de reconocerle, de ser obedientes, de caminar en la luz y de dar testimonio de que Él está con nosotros. Que así sea. Presentemos al Señor cada una de nuestras intenciones. Por la santa iglesia de Dios, para que por la vida de sus fieles y el ministerio de sus sacerdotes haga brillar ante los hombres la luz de Cristo, Salvador de las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su labor sea siempre de servicio, de justicia y de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Por los que están al fin de sus días, para que alcancen un tránsito feliz en la paz y en los brazos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. En este día dedicado a la vida consagrada, oremos por tantos hermanos consagrados y consagradas y por aquellos que aún no se han decidido a decirle que sí al Señor. Para que escuchando su voz puedan responder con prontitud, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Dios de amor y de misericordia infinita, escucha la oración de tu pueblo que te suplica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden y la armonía y la felicidad. Es un canto en comunidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu hijo unigénito se ofreciera como cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Hijo Eterno como tú, es presentado hoy en el templo, y es mostrado por el Espíritu Santo, como gloria de Israel y luz de las naciones, por eso nosotros llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, 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 oh Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, bendito sea el Señor, gloria a ti, santo, santo, santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos ahora con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Como hermanos intercambien, un signo de paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba y de que tú vive Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vive Cristo, tu sangre, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía está nuestra comisión. Señor, en la Eucaristía, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vive en Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. oremos. Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber recibido y acogido antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube. Gracias por apoyar estos medios de comunicación. También agradecer a Raquel, a Isa, que han estado proclamando la palabra. Clarisa Ismael, muchas gracias. Muy bien, la animación musical. Y al Padre Marcelino Mieses, que con tanto cariño ha venido a presidir hoy en este día tan especial que celebramos la presentación del Señor y la 25ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Saludo a todos los consagrados y consagradas. Puesto de pie, recibamos la bendición. Adivinen que lo que nunca se queda, el saludo para los fieles por donde yo he pasado, la parroquia Nuestra Señora de la Fe, mi parroquia natal, San Antonio de Pado de la Victoria, mi comunidad de Matamamón y todas las demás parroquias por donde he ido. Les llevo con mucho cariño en mi corazón y oro por ustedes. Así que seguimos orando también por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que muchos le digan que sí al Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A ser testigos de la luz en sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. La cruz delante y el mundo atrás, aleluya, aleluya, aleluya. Me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa. La Santa Misa.